Nuestra magia poblana, imagen de San Miguel Arcángel de Xostla. En el transcurso de los años han existido diferentes versiones, todas ellas sorprendentes acerca de los milagros de la imagen de San Miguel Arcángel de Xostla. Por eso hoy en Nuestra Magia Poblana vamos a presentar la historia de esta imagen. Príncipe San Miguel, estamos a unos días de celebrar la festividad de San Miguel Arcángel y es por eso que me da mucho gusto, mucha alegría platicar con el Padre Marco Antonio García Ángeles, quien es párroco de aquí de San Miguel Xostla. Padre Marco Antonio, platíquenos, ¿quién es San Miguel Arcángel? Bueno, San Miguel Arcángel, según la revelación en la Sagrada Escritura, es uno de los principales arcángeles. Podemos decir así que sobresalen tres, San Gabriel, San Rafael y San Miguel, que es el príncipe de todos los arcángeles, que tiene la encomienda de parte del Señor, de parte de Dios, de defender, es el defensor contra el maligno. La festividad de San Miguel Arcángel se celebra el 29 de septiembre. El Padre Marco Antonio nos comenta algunos detalles de esta celebración. Desde que llegué he tratado de motivar a la gente para que conjuguemos en la festividad la tradición y lo litúrgico. En la tradición hay una riqueza enorme. Yo quisiera nada más citar algunas cosas. Toda festividad en estos pueblos está encabezada por un mayordomo. El mayordomo es el que se encarga de organizar, de ver todos los festejos. En esta ocasión empieza con el novenario, pero empieza con una procesión. Los mayordomos de toda la parroquia lo acompañan y él encabeza la procesión y se trata de llevar la imagen a la casa del mayordomo. La procesión dura dos horas. Se va cantando, se lleva una banda, se truenan cuetes y llegando a la casa del mayordomo, él invita tamales y atole a todos los feligreses. ¿Qué son las cuentas? Es la manera como la comunidad ayuda al mayordomo a hacer su fiesta. Pedro Mauro Ramos Vázquez, cronista municipal de San Miguel Xosla, nos comenta. Otra versión que se comenta aquí en la comunidad que la llegada de San Miguel tiene que ver mucho con una aparición y un milagro. Este milagro recurre a que en tiempos de la colonia, aproximadamente en el año de 1720, 1730, la imagen que veneramos actualmente en San Miguel Xosla estaba en una pequeña capilla abandonada en la comunidad de Nativitas. Se comenta que esta imagen fue regalada aquí a la comunidad y un hecho que sucedió un día 29 de septiembre, se comenta que esa imagen de repente apareció aquí en la iglesia que en estos años estaba en construcción. Posteriormente, los habitantes de Santa María Nativitas vieron la posibilidad para regresarla y lo que hicieron fue llevársela en una procesión. A los pocos días de que pasó esto, la imagen nuevamente regresó, dándose cuenta a los habitantes de aquí de la comunidad que en el altar principal, en los pies de la imagen, existía un poco de tierra y un poco de lodo, lo que nos hace imaginar que es el peregrinar que tuvo desde la vecina comunidad de Nativitas. Y un acontecimiento crucial para la comunidad de San Miguel Xosla fue la visita del Papa Juan Pablo II el 28 de enero de 1979. Lo esperaban miles de personas y un obrero, el señor Álvaro Mora Pérez, lo recibió con un discurso en representación de los pobladores, a lo cual el Papa respondió con un abrazo y unas palabras muy emotivas, comentando que acababa de escuchar un discurso muy bueno de un obrero a un ex obrero. Por eso, en el año 2007, se colocó una escultura en su honor para recordar este hecho tan importante. En todo momento, recorrimos, y quiero recorrer a él, sobre todo en un peligro. Imagen de historia, milagros, tradición. Por eso, la parroquia de San Miguel Arcángel de Xosla forma parte de nuestra magia poblana. Y en cualquier momento... En cámara, Rubén Rojas, para aquí estamos, Edith de Arellano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!